hola qué tal mi gente bienvenido a mi canal la cocina de cesarín en el capítulo de hoy quiero presentarle saliendo un poco de lo tradicional la mejor forma de preparar un puré de papa después de haber hervido la papa durante diez minutos este es el proceso de cómo preparar la papa ya sea para emplatar para presentar su plato de la manera que usted lo quiera preparar o como usted lo quiera usar aquí tenemos una papa hervida ese puré lo vamos a condimentar con puerrillos finos lo vamos a condimentar también con perejil un poco de zanahoria o menos una cucharada de zanahoria pimientos rojos una cucharada picado finamente y una cucharada de cebolla finamente picada también lo primero que vamos a hacer es majar la papa estamos utilizando este utensilio para amarrar la papa asegurándonos que la papa está en caliente tiene que asegurarse que esté en caliente la papa para que pueda hacer el trabajo más rápido bien en esa misma en ese mismo salpé cargamos un chorrito de aceite de oliva un poquito de sal una cucharada de cebolla una cucharada de pimiento rojo una cucharada de perejil y una cucharada de puerrillos finos eso lo vamos a agregar a las papas ah 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 vamos bien ah 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 podemos agregar los pochorritos de aceite de oliva ah podemos agregar una cucharadita de crema de leche también que va muy bien al puré de papa entonces eso lo dejamos reposar ahí aquí he preparado unos vegetales para para presentar el plato los brócoli unos brócoli unos pimiento zanahoria y vamos a presentar en un cono de plátano que hemos hecho previamente y debajo de primero vamos a montar el puré de papa ya recién preparado y luego el cono de plátano para presentar el plato y y y y y e y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.